Hoy es un día importante porque vamos a conocer semifinalistas de cinco sectores diferentes. Pero ahora mismo yo creo que el impacto social positivo es algo muy necesario. Más de 200, 217 proyectos presentados en esta primera edición de Impact Social Cup. Que desde España seamos capaces de que nuestro emprendimiento sea reconocido a nivel mundial. Desde Madrid al cielo, pero también desde Madrid al resto del mundo con impacto social positivo. Bueno, pues vamos a arrancar con el sector deportivo. Y mucha suerte para todos. Los semifinalistas de la primera edición de la Impact Social Cup son... Son número uno. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un día importante. El tiempo pasa volando, estamos llegando a la recta final prácticamente de esta aventura que ha sido Impact Social Cup. Que sigue siendo a día de hoy, que nos quedan unos meses por delante, unas semanas desde luego. Hoy vamos a conocer a los semifinalistas de esta primera edición. Ya sabéis que va a tener lugar la gran final el 21 de septiembre, pero insisto, queda todavía un caminito por delante. Y hoy es un día importante porque vamos a conocer semifinalistas de cinco sectores diferentes. Para ello, no me quiero adelantar, me gustaría saludar en primer lugar al creador de todo esto, al responsable, al bendito culpable de que estemos aquí, fundador de Impact Social Cup, Tomás Garnelo. ¿Qué tal, Tomás? Bueno, hoy culpables ya muchos. Muchos y muchas ya estamos ahí. Ya hemos liado a mucha gente, que ha sido durante meses un trabajo de liar gente, la verdad. Total. Hemos liado a muchas, ya a bastantes empresas, hemos liado a bastantes participantes. Bueno, se han liado ellos solos porque se han presentado. Y hemos liado a muchos jurados también. Y sobre todo, todo esto, una de las cosas que empezó fue por liar a mi socio y, bueno, en persona que admiro muchísimo, a Manu, que está como un presidente. Y de ahí, pues a Ángel Niño, que, bueno, pues además de ser el concejal de Innovación y Emprendimiento de Madrid, ha sido padrino de este proyecto. Así que, bueno, no paro de agradecerte que hayas sido los primeros en dejarte liar en esta aventura. Bueno, no sé si lo de padrino queda muy chulo, pero sí que es cierto que la realidad es que, desde el Madrid, llevamos mucho tiempo buscando atraer todo tipo de eventos. Eventos que den visibilidad a la ciudad y, sobre todo, un evento como este, que tiene un impacto social positivo, que tiene y atrae a la ciudad de Madrid emprendedores de toda España, que tienen un carácter, en este caso, evidente social, pues yo creo que es una muy buena noticia. Y además de ser una muy buena noticia, podemos ver desde la ciudad de Madrid cómo el emprendimiento social está cada vez más de moda y, además, cada vez genera más talento, atrae más talento y genera más empleo. Y yo creo que esto es fundamental y desde Madrid Emprende, Madrid Innovation, lo tenemos clarísimo. Por eso, apoyar este evento era algo que no podía dejar pasar. Y además, Ángel, déjame decir que para ser una primera edición, que tú llevas también unos cuantos eventos a la espalda, más de 200 candidaturas presentadas. Creo que son, si no me equivoco, Tomás, 217 candidaturas. Sí, una locura. Tenemos un objetivo más pequeño inicialmente, porque obviamente somos ambiciosos y soñamos en grande, pero sabemos que es una primera edición y los retos han sido grandes. Esta es la realidad. Pero para nuestra sorpresa, pues sí, 215 de todos los sectores, además, destacando educación y bienestar, hay que decirlo, esos dos. Pero hemos llenado el cupo de todos, de los ocho sectores. Brutal. Y creo que hay alguna excepción, ¿no?, que confirma la regla, porque en teoría eran cinco finalistas, si no me equivoco, por sector. A ver, los jurados evaluaban los proyectos, que ahora vamos a hablar de eso con los criterios, y además los criterios no eran puntuaciones redondas. Pero es que, además, han tenido que reunirse para decidir, y ha habido un triple empate en un sector, con lo cual hay una excepción donde hay seis proyectos en ese sector para las semifinales. Qué guay. En cuanto al jurado, Manu, tú como presidente, ¿qué puedes decir? ¿Qué te ha parecido todo lo que llevamos de esta primera edición, que no es poco, eh? Sí, bueno, la verdad que es un jurado de lujo, ¿no?, porque al final representa lo mejorcito, ¿no?, en cada vertical, su implicación desde el principio, ¿no?, porque al final esto es posible gracias a la suma de muchos, ¿no? Y no ha sido fácil, porque, claro, entender que hay muchísimos proyectos, y de aquí lo que quiero decir es que, aunque los que no hayan entrado en esta, pues este es un evento que vamos a repetir muchos años, espero, y vamos a crecer mucho. Y, por lo tanto, lo que decir es que sigan con su proyecto, porque también sigue haciendo impacto, se refleje o no se refleje, ¿no?, y aquí en este evento, ¿no? Por lo tanto, muy contento con todo este ecosistema que hemos creado de emprendedores, de jurado, y luego también de empresas, que son las que, con su sponsor y con su apoyo, pues también son los que hacen esto posible, ¿no? También, y eso es importante, empezando por el Ayuntamiento de Madrid, lógicamente, sin ellos hubiera sido imposible ya llegar hasta aquí, ya ni os cuento todo lo que nos queda. Pero hay que agradecer a mucha gente también. Bueno, efectivamente, más allá de que, efectivamente, nosotros desde el Ayuntamiento sí que colaboramos con el espacio, que creo que es fundamental, porque además va a estar en lo que yo llamo el centro o el epicentro de la innovación de Madrid. La realidad es que, efectivamente, que patrocinadores de la talla de los vuestros se ha incorporado, es una gran noticia. También para el Ayuntamiento, porque demuestra que esta apuesta inicial que hicimos, demuestra que era una apuesta que era acertada y que todos, en este caso los grandes emprendedores, de carácter social, están aquí y que también están las empresas que buscan también mejorar, o lo que yo siempre digo, o sea, a este mundo hemos venido a dejar un mundo mejor, sino que ese sentido tendría. Por tanto, que el Ayuntamiento lo apoye y que las empresas lo apoyen, yo creo que es una gran noticia. Total. No sé si lo hemos dicho, pero obviamente va a ser, ¿dónde puede celebrarse un macroevento de innovación y de emprendimiento que, además, es en la ciudad de Madrid? En la nave de Madrid, lógicamente. Yo es que estoy enamorada del espacio, obviamente llevo muchos eventos ya en la nave y lo vamos a transformar por completo, creo, Tomás, porque, lógicamente, el 14 de septiembre, ahora nos cuentas, pasa algo. El 21, como hemos dicho, es la gran final, pero el 14 pasa algo y, en ambos casos, se va a celebrar en el auditorio, digamos, que se van a desvelar nombres y ahí van a pasar distintas personas hablando y todo lo que hay fuera de la nave también, ¿no?, en el pasillo central, porque la nave es un espacio emblemático. Efectivamente, la nave es un sitio perfecto para organizar el evento porque tiene, sobre todo, tres cosas muy claras. Tiene el espacio al auditorio, que es espectacular para hacer el concepto que queremos hacer de la parte de conferencias, las finales, los jurados, toda esa parte de los emprendedores presentando sus proyectos. La parte central, donde montaremos una zona de actividades y, además, desvelamos aquí también que los sponsors ya se han sumado también a que el evento tenga impacto positivo de por sí, es decir, los asistentes ya desde el propio hecho de comprar su entrada ya van a tener impacto positivo porque vamos a tener colaboración de 3 for Humanities y de Gravity Wave, con lo cual la gente cuando compra su entrada ya está plantando un árbol y recogiendo un kilo de plástico y, además de eso, como decían, los sponsors van a hacer diferentes actividades que los asistentes van a tener que hacer porque van a conseguir premios, además, que no vamos a decir aquí, pero que si cumplen todas las actividades de los sponsors los tendrán con impacto positivo, todas las actividades de impacto positivo, así que eso por ahí. Y, por último, la zona de fuera, que nos servirá para que al final de la noche, bueno, tarde-noche, pues podamos disfrutar de un networking con todo el ecosistema allí. Que eso es importante. Sí, muy importante también. Eso el día 21, el 14, será a semifinales. Exacto. Oye, Manu, y en cuanto a criterios que hayáis tenido en cuenta desde la parte del jurado, no sé si podríamos destacar alguno que a ti te guste especialmente o que consideres especialmente relevante. Bueno, hemos considerado y mantenido en cuenta tanto el concepto del impacto puede ser un impacto que llegue a poca gente, pero con mucha profundidad, es decir, porque sea un nicho y esté muy avanzado el proyecto y ya sea una realidad y lo que realmente podemos potenciarlo y que siga en esa intención, no solamente en el ámbito nacional, sino en el ámbito mejor internacional. Eso es un primer criterio. El primer criterio es la viabilidad de ese proyecto, es decir, que no se quede solamente una idea, sino que ya tenga cierta atracción y que sea una realidad o esté a punto de ser una realidad. Y luego, por otro lado, pues también desde un punto de vista transversal, de proyectos que tengan una visión escalable internacional, porque, como digo, la idea es que Impact Social Cup como marca se pueda explorar la posibilidad de abrir a otros mercados y estoy convencido que algún día tendremos esa competición o Olimpiada desde un punto de vista mundial, lo mejor de cada continente, y será en la nave Madrid. Eso sí. Bueno, oye, será magnífico porque desde Madrid al cielo, pero también desde Madrid al resto del mundo con Impacto Social Positivo. Magnífico. Además es el kit de la cuestión, ¿no? O sea, no solo, lógicamente, destacar talento made in Madrid o made in el resto del territorio nacional, sino también atraer talento de todo el mundo a Madrid, que es un punto, yo creo, importante de innovación, es un polo relevante a estas alturas y es importante también seguir, digamos, alimentando al ecosistema internacional, ¿no?, que nos tenga como punto de referencia también con iniciativas nuevas. Bueno, además de que es importante, es lo que marca el camino. Yo creo que a lo largo de los últimos años hemos visto cómo el emprendimiento ha ido cambiando, hemos visto que el emprendimiento tecnológico pasó a ser muy relevante hace una década, hemos visto también cómo diferentes tecnologías han ido cambiando las formas de emprender, pero ahora mismo yo creo que el impacto social positivo es algo muy necesario y que yo veo, yo, en todas las empresas, yo afortunadamente, por mi trabajo veo unas 8 o 10 startups casi todos los días, algunos días veo una, no todos los veo 10, pero sí que veo en casi todas, en un 80% de ellas, el impacto social positivo, porque, insisto, hemos venido a dejar un mundo mejor, pero es que además de eso, si lo conseguimos haciendo con empresas que generan dinero, generan beneficios para sus accionistas, pues es que es magnífico, es la combinación perfecta, porque por un lado tienes la economía y por otro lado tienes el impacto social positivo. Creo que debemos además focalizar en que en el futuro, y yo esto lo espero, y que además nazca en competiciones como esta, que en el futuro una startup que no tenga impacto social positivo, pues que quizás no tenga esa relevancia que quizás debamos darle a otras. Tomás, no sé si tú tienes algo más que decir, es que se me van los ojos además al trofeo, al M3D impresionante. Y voy a añadir que Ángel además, lo digo, va a estar presente, porque al día de la final vamos a tener varios espacios con varias figuras de referencia, diferentes espacios de impacto, líderes de impacto positivo, casos de éxito de impacto positivo, valores y mentalidad, grandes emprendedores, donde estará Manu con el resto del jurado, y también estará Ángel en la parte de inversión de impacto, así que bueno, lo digo para toda la gente, es la parte del 21 de septiembre, que no solo estará en la final de los emprendedores, sino también en diferentes espacios de ponencias, etcétera, conferencias. Bueno, tenemos que volver a dar las gracias, además es que no nos cansamos de dar las gracias, porque aquí hay que agradecer a muchísima gente, que lo sabéis, a los miembros del jurado que llevan 20 días sin salir, las hemos puesto en una cueva a todos, sin comer y sin agua, analizando proyectos básicamente, porque como decíamos, más de 200, 217 proyectos presentados en esta primera edición de Impact Social Cup, resultado, le tenemos aquí, yo tengo unos nervios, Tomás, yo no puedo más, además es que no lo sabemos, no sabemos lo que va a aparecer aquí, los semifinalistas, no sé si quieres decirlo. La clara del equipo sí lo sabe, que se ha pegado también un curro infernal, pero nosotros, Manu, no tiene ni idea, Manu viene de hecho obligado, o sea, no sabe, no lo sabe. Y nos hemos repartido también aleatoriamente un poco, en plan, venga, por aquí, por aquí, por aquí, o sea, de verdad que aquí no hay ni trampa ni cartón, para decirlo. ¿Arrancamos? Haz los honores, por favor. Arranco con honores, bueno, pues vamos a arrancar con el sector deportivo, un sector que además ha tenido, creo que es el, si no me equivoco, el que menos proyectos ha tenido de todos, pero ha habido proyectos muy interesantes, eso han dicho los jurados, así que bueno, vamos allá. Por un lado, bueno, no sé si se ve en cámara, si no se ve en cámara, obviamente lo empiezo a leer. Vamos a hacerlo más mítico, ¿no? Los semifinalistas de la primera edición de la Impact Social Cup son... Por el sector deportivo son, número uno, India. Número dos, Fisify, o Fisify. Número tres, No Limits by Mediterranean Open. Número cuatro, Sisu, o Sisu. Número cinco, Baikong. Así que esta es la lista de cinco, enhorabuena, obviamente. Felicidades. Y felicidades a estos cinco. Y bueno, seguimos con Manu. Vamos saltando. ¿Cuál tienes tú, Manu? Mira, a mí me ha tocado artístico y cultural. No podía ser de otra manera, claro. Es algo que me identifica, la parte artística, sobre todo. Así que bueno, vamos a ello y mucha suerte para todos. Como luego haremos, entiendo, Zoom o pondremos la carta, porque a lo mejor de lejos no se ve. Pero voy y empiezo. Número uno, Ecodicta. Número dos, Secon. Número tres, Argonuts. Número cuatro, VLP Sport. Y número cinco, Secret Sound. Pues nada, felicidades y seguimos. Que por cierto, no nos queremos olvidar de los patrocinadores de cada sector. Que en este caso, el sector de moda de horticultura es Sepia. Y sector deportivo es Playtomic. Por ir nombrándolos y haciéndoles los honores. Maravilloso. Venga, vamos a continuar. Lo hacemos con la categoría de emprendedores, ocio y entretenimiento. Curiosamente es algo que también me puede representar un poco a mí. Y os juro que lo hemos cogido al azar. Sí, comunicación. Vamos allá. No sé si se ve. El logo es muy chulo, por cierto. Me gustan mogollón todas las categorías, los logos de cada sector. Los semifinalistas en la categoría emprendedores, ocio y entretenimiento. En la Impact Social Cup 2024 son Rural, Shibistro, Vamos Rural, Foodcoin y Battle Derby Game. Ahí están. Felicidades a todos ellos, claro que sí. Qué guay. A mí no sé si le estará pasando a mono o te estará pasando a ti, Tomás. Pero me estoy alegrando porque veo como startups conocidas. Desconocidas. Vale, bueno, te estás metida muy en el mundo. Nosotros, si queréis que vayamos así, o hago... ¿Voy yo ahora? Venga. Venga, venga. Sí, claro. Venga, voy con el sector de bienestar, que en este caso los patrocinadores de este sector es Hábitat, el grupo Avintia. Y, bueno, vamos allá. Vamos a abrir esta camada de semifinalistas. Bueno, voy allá. Luego se verá en pantalla. Igual voy nombrándolos. Número uno, primer semifinalista del sector bienestar, verde, Nikarit. Número dos, Naria. Número tres, Plant on Demand. Número cuatro, Weeby Vision. Y número cinco, Cambiadores Inclusivos. Así que, bueno, felicidades a los cinco. Qué guay. Nos vemos el 14 de septiembre. ¿Quién es el patrocinador en el sector de emprendedores socio y entretenimiento? LG. Sí, señor. Patrocinador LG. Muchísimas gracias también por apoyarnos, Manu. Bueno, seguimos, seguimos con educativos y formativos. El sponsor. No hay. Todavía no. Bueno, estáis a... Estáis a... Mira, estáis a tiempo de cualquiera que quiera poner sponsor a este vertical. Todavía, hasta el 21, estamos abiertos. Bueno, pues procedo. Número uno, Dinder Club. Número dos, Read to Weef, GIF. Número tres, Breach for Billions. Número cuatro, One for Impact. Y número cinco, detección e intervención precoz de los trastornos del neurodesarrollo. Esta empresa la asesoraré para que el nombre lo haga más corto, pero... Y no sé por qué, Menak, que seguro que tiene como siglas, que a lo mejor es más conocida, no sé. Pero lo bueno que es transparente, deja claro lo que hace. Está, es evidente, sí, sí. Oye, felicidades porque se ve de... Es a mí, me pongo nervioso de la ilusión, ¿no? Que me haría que nombre mi empresa como seleccionada, así que bueno, pues felicidades también. Sí, de aquí conozco dos proyectos y... Sí, yo conozco uno. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, venga, vamos a seguir, luego yo si os parece, con la categoría de inversiones y finanzas. Inversiones y finanzas. Con el Banco Santander. Con el Banco Santander, muchísimas gracias a Santander y al resto... Digital Service, para aclarar que Cristina... Santander Digital Service. Sí, concretamente hay que aclarar. Muchísimas gracias a él, a ellos y al resto de patrocinadores, lógicamente de sponsors. Vamos allá, los semifinalistas son... Equalo, Debify, Becas, Aguanea y Score. Felicidades también a todos ellos. Los tarjetones son preciosos. Hay varios proyectos. Todo es muy bonito realmente, ¿eh? Muchas gracias. En la apariencia y la creatividad. Mucha creatividad, sí, sí, sí. Eso fue, bueno, da para podcast también eso. Anécdotas. Vamos con la última, esta la vamos a leer Manu y yo juntos. Mira, yo le iba a regalar a Manu como... Ah, sí, venga, pues global. Sí, 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 sí. La última... Manu hace la última. Venga, pues ahora vemos, Esther y yo, esta. Energía e industria, que además esta concretamente es la que tiene seis. Ah, esta es la excepción. La excepción porque ha habido un triple empate, además de que los jurados estaban obligados, como ya sabéis, los hemos tenido en la cueva, con lo cual estaban obligados a tener un consenso. No solo evaluaban cada uno proyectos, sino que luego tenían que reunirse para decidir los cinco. En este caso, son seis porque ha habido un triple empate. Así que los seis semifinalistas del sector de energía e industria, con patrocinador además, en mención especial, Iberdrola, que han sido además los primeros en patrocinar Impact Social Cap y eso siempre quedará ahí, son 360, Advisor, número uno, número dos, Imageritz, número tres, Solarmente, número cuatro, Landatu Solar, número cinco, Miogas, y número seis, ProEcoWay. Así que esta felicidades a los seis y esta selección extraordinaria. ¿Y qué sector tan importante? Al final, tengo muchísimo interés en conocer quién gana el de energía porque es complicado para el sector. Y para el jurado, va a ser un retazo, la verdad. Bueno, pues nada, y terminamos la ronda con este, que es el de emprendedores globales y también desde un deseo personal, que cada vez haya más emprendedores globales, así que emprendamos sin miedo, que emprendamos con la intención global, que no pensemos en pequeño de mi ciudad, mi pueblo, que también, pero que tengamos aspiracional, que desde España seamos capaces de que nuestro emprendimiento sea reconocido a nivel mundial. Así que, bueno, ahí queda la legata. Vamos a conocer la última serie de semifinalistas. Número uno, Loop, Lupa Inteligente, número dos, Backup Pop, este será curioso entenderlo, número tres, Transformando la manera de viajar, número cuatro, Recobo, y número cinco, Populit. Así que, con esto, un aplauso para todos ellos. Y este aplauso, lógicamente, también engloba a, insisto, los miembros del jurado, a todos los embajadores, a todo el equipo de la Impact Social Cup, que no lo veis, pero aquí detrás hay mucha gente trabajando. A ti, Tomás, lógicamente, que has liderado esto desde el principio y que le estás echando muchísimas, muchísimas horas. Al final ya verás que va a merecer la pena, ya lo está mereciendo, lógicamente. Y a todos los finalistas, a todos los que se han presentado realmente, a los 217 proyectos que se han molestado, que han sacado tiempo en rellenar la ficha, en mostrar interés, y al final, todos los que no hayáis conseguido llegar a la semifinal, de verdad, esto nace con el objetivo de que dure muchísimo tiempo, que trascienda, incluso, seguro, ¿por qué no?, a las personas que al final estamos haciendo la primera edición y que dentro de 20 años sigamos celebrando semifinales de Impact Social Cup en Madrid y en el resto del mundo. Eso esperamos. Y, como decimos, animarle a que sigan con su proyecto, porque esto no es más que un escaparate, pero hay muchos más escaparates y, bueno, y que todo lo que hacen es algo muy positivo en lo que están creando y, por lo tanto, seguir animándole a que siga con su proyecto, al margen de que hayan sido seleccionados o no. Sí, o sea, por no sonar, porque obviamente puede ser un discurso populista, pero la razón por la que creamos Impact Social Cup es para promover impacto positivo. Y lo que queremos decir con esto es que es una copa donde, pues obviamente hay un premio metálico, o sea, premio económico, hay, por supuesto, una visibilidad para los ganadores y todas estas cosas, pero el gran ganador es el impacto positivo. Entonces, aunque suene un poco populista, pues deciros a todos, de verdad, que muchísimas gracias por presentaros. Literalmente, sin vosotros no sería posible si no os hubieseis presentado cada uno de vosotros y vosotras, así que lo único que os deseamos es, uno, que ya sois parte del ecosistema de Impact Social Cup, con lo cual os animamos, por supuesto, que además tendréis noticias, todos los participantes y ventajas para el evento, que sabréis pronto. Os animamos a que estéis pendientes de los eventos que hacemos y, por supuesto, las semifinales y la final, que podáis estar en todo el ecosistema y, por supuesto, que el año que viene que sigáis impactando como ya lo estáis haciendo y, por qué no, pues... Y visitarnos, aunque no hayan llegado, visitarnos porque va a haber momentos de mentoring, va a haber momentos de conexiones entre los emprendedores y es un día, pues, también para celebrar estas conexiones y esta red, ¿no? Completamente. De hecho, si queréis, podemos recordar, estamos en todas las redes sociales, lógicamente podéis encontrar ahí toda la información, también está la web, Tomás, la podemos recordar. www.impactsocialcap.com, igual que las redes. Exacto. Las redes es lo mismo. Y, como ha dicho Manu, obviamente, os esperamos, ya lo ha comentado Tomás, próxima cita, 14 de septiembre, donde la nave de Madrid. Vamos a conocer más de cerca a todas estas empresas que acabamos de anunciar en todas las categorías, van a estar allí. Digamos que va a ser como una precuela, ¿no?, del gran evento, la gran final de la primera edición de Impact Social Cap, que va a tener lugar también en la nave, el 21 de septiembre, que además es sábado. Sí, sí. No hay excusas luego para quedarse un poquito... Y además tienen fiesta networking al final. Eso es. O sea, fiestas, emprendimiento en España, o sea... Lo tiene todo. Está bailado. No sé, Tomás, si quieres despedir tú también por deferencia, decir... Que sepan contarles que es semifinal, contárselo por menos que lo sepan todos, quien no solo sea participante, que de estos cinco pasará uno, un campeón a la final, para que lo sepan. Y, pues nada más, lo último, agradecer en especial, de nuevo, a los patrocinadores que hacen posible, han hecho posible parte de este evento y también en especial al jurado de preselección. Como ya sabéis, cada sector tiene un jurado que está compuesto por cuatro miembros, expertos, referentes, pero yo me estoy refiriendo no solo a este jurado, sino al jurado que ha evaluado los 217 proyectos, que está compuesto por First Drop, número uno, número dos, Team Labs, número tres, Iberdrola, número cuatro, Jellify, número cinco, La Bolsa Social, y número, creo que número seis, La Bolsa Social, y número siete, Nessi Forum. Estas son las siete organizaciones que han hecho posible la evaluación y lo quería decir expresamente porque nos han ayudado muchísimo, obviamente, para poder llegar. Maravilloso. Pues ahora sí que sí. Volvemos a dar las gracias a todos los que estáis haciendo posible esta primera edición de la Impact Social Cup y nos vemos el próximo 14 de septiembre en la Nave de Madrid para conocernos un poquito más de cerca. Eso es. Nos esperamos. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Hasta luego. Chao, chao. CC por Antarctica Films Argentina